Lo primero, gracias a todos y a todas por estar aquí. Para mí es un verdadero placer y un lujo estar sentado en esta mesa con estos ponentes y estas ponentes. Creo que juntamos la esencia, quizás, del pensamiento animalista en diferentes ámbitos y en diferentes visiones, pero creo que con mucho trabajo por detrás, cada uno y cada una de ellas, y creo que puede ser muy enriquecedor el debate que hoy tengamos aquí. Yo he estado ya en otras de las mesas que se están dando aquí y entiendo que, o por lo menos así lo he planteado para dirigir la moderación de esta mesa, que prefiero que puedan exponer y explayar su visión y su manera de pensar sobre este tipo de cuestiones de una manera extensa y sin cortapisas. Deciros también que hay unas tarjetas para que podáis escribir vuestras preguntas. Calculo que con media hora, tres cuartos, recogeremos esas preguntas y podremos desarrollar también, porque creo que puede ser muy enriquecedor. Y yo voy a pasar simplemente a leer una mínima introducción y a dejar un tiempo para una primera exposición de cada uno de ellos y, a partir de ahí, un par de preguntas que me gustaría que pudiéramos reflexionar todos y todas. En la última década, la protección de los animales ha evolucionado de la mera concepción del bienestar de los mismos hasta la implementación de los conceptos atribuidos a seres sintientes. Y de esto, la semana pasada tuvimos noticias sobre ellos del Congreso de los Diputados. Es en la primera década de este siglo donde la ciudadanía ha experimentado una creciente conciencia sobre la necesidad del bienestar de los animales, avanzando incluso en las figuras legales que otorgan derechos a los animales como seres sintientes. A raíz de la declaración de Cambridge, liderada por Stephen Hawking, que afirmaba que la ausencia de un neurocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Diferentes países han incorporado ya a su legislación civil y, en algunos casos, en normas de rango constitucional, la diferenciación de los animales de los objetos o un estatus jurídico propio, rompiendo con la concepción clásica incluida en los códigos civiles nacionales. España, propuesta de Unidas Podemos, ha iniciado la modificación de su legislación para establecer esta diferenciación. Este taller busca realizar un recorrido desde el marco teórico de diferentes disciplinas, como la psicología cognitiva, la etología, la filosofía y el derecho hasta la aplicación práctica tanto en la legislación española como en los países de nuestro entorno. Bueno, hace dos días se aprobó el texto que ahora pasará al Senado de la modificación del Código Civil que determina, en líneas generales, que los animales dejarán de ser cosas. Y aquí mi primera pregunta. ¿Qué entendéis desde vuestra experiencia y diferentes campos de investigación o experiencia personal que supone este cambio para nuestro país y para los animales? Y en primer lugar, voy a ir por el orden que tengo aquí a mi lado. Tenemos a Angélica Velasco, doctora en filosofía y con teorías que creo que son muy interesantes sobre la relación de los animales, el derecho animal y la igualdad y el feminismo. Angélica, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Sobre todo por poder quitarme la mascarilla, por Dios. Bueno, yo desde la filosofía… Tengo 15 minutos, ¿verdad? Vale. Bueno, quería empezar primero con un texto. Os traigo un texto para que entremos aquí en materia. Un fragmento de la novela sobre los huesos de los muertos, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2018. De hecho, no digo el nombre porque no se pronuncia el apellido y buena gana de empezar haciendo el ridículo. Pero bueno, os traigo fragmentos. De este texto, la protagonista dice lo siguiente. Cuando ustedes pasan por los escaparates de las carnicerías, donde cuelgan cuerpos despedazados y abiertos por la mitad, ¿qué les viene a la mente? No les llama la atención, ¿verdad? O cuando piden en los restaurantes una brocheta o un filete, ¿se han puesto a pensar qué es lo que reciben? Como si no hubiera nada terrible en ello. El crimen de estos animales se considera un acto normal. Se ha convertido en un hecho cotidiano. Un crimen que todos cometen. Pues bien, así es como sería el mundo si los campos de concentración aún existieran y la gente los viera como algo normal. El hombre tiene una gran responsabilidad en relación con los animales. Ayudarlos a vivir su vida hasta el final y, en cuanto a los domesticados, corresponder a su amor y su cariño, porque ellos nos dan mucho más de lo que reciben de nosotros. Es importante que puedan vivir su vida de manera digna. Cuando se les mata y mueren entre la angustia y el miedo, se les condenan infierno y el mundo entero se transforma en un infierno. ¿Es que no lo ve la gente? ¿No son capaces de superar sus pequeños placeres egoístas? ¿Cómo se explica la avalancha de cuerpos que provienen del matadero y caen diariamente en la ciudad como una inagotable lluvia apocalíptica? Esa lluvia anuncia la masacre, la enfermedad, la locura colectiva, el desequilibrio y el envenenamiento del espíritu. Ningún corazón humano podría soportar tanto dolor. ¿En qué mundo vivimos? Uno en el que el cuerpo de un animal es convertido en calzado, en albóndigas, en salchichas, en una alfombra que se tiende junto a la cama, en calzado hecho con los huesos de otro ser, calzados, sofás, bolsos para llevar colgados al hombro, hechos con el estómago de otro ser, seres cortados en pedazos y fritos en aceite. ¿Es posible que esté sucediendo de verdad algo así de macabro? ¿Esta matanza cruel, enorme, desapasionada, mecánica, sin ningún remordimiento de conciencia, sin la menor reflexión? ¿Qué mundo es este en donde la norma consiste en matar y provocar dolor? ¿No será que algo no funciona con nosotros? Y es que efectivamente tenemos totalmente naturalizado el que los animales son inferiores a nosotros y que desde esa inferioridad podemos dominarlos. Esto ya nos lo ha dicho la psicóloga Melanie Joy en su libro Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, que nos dice que vivimos en un sistema que anestesia nuestras emociones y hace que se convierta en algo natural, algo que biológicamente o casi naturalmente rechazaríamos, que son los actos de violencia contra los animales. Porque nos dice Melanie Joy que la mayor parte de las personas efectivamente sentimos rechazo hacia la violencia contra los animales. Bueno, yo desde la filosofía fiel a la idea de la filósofa Celia Morós que conceptualizar bien es politizar bien, es decir, que para poder hacer buenas políticas, para poder intervenir bien en la realidad tenemos que tener muy bien desarrollados y muy bien argumentados los conceptos y todo el análisis conceptual tenemos que tenerlo muy firme. Vengo a contaros un poco de dónde venimos para que entendamos dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir y hacia dónde deberíamos encaminar nuestra lucha y nuestras políticas. Voy a hacer un pequeño repaso a algunos planteamientos de diferentes filósofos y filósofas partiendo de la idea de que la mayor parte de la historia del pensamiento justifica y legitima la opresión de los animales y la idea de que los animales son cosas, esta idea que estamos intentando cambiar actualmente. Hemos entendido que los seres humanos somos la especie privilegiada y que desde ahí los animales son inferiores a nosotros, por ser diferentes a nosotros ya directamente los hemos catalogado como inferiores y desde esta idea de la inferioridad ya hemos considerado que es justo que podamos someterlos, dominarlos y explotarlos para nuestro beneficio. Además es importante que tengamos en cuenta que esta inferiorización de los animales ha servido históricamente y actualmente sigue sirviendo para justificar el sometimiento de determinados grupos humanos. Esto ha pasado con las mujeres, ha pasado con los judíos, ha pasado con los africanos, que son grupos humanos que han sido entendidos como animales. Se les ha situado directamente en la animalidad, se les ha sacado de la humanidad. Claro, como tenemos esta idea de la animalidad ya como inferior, si situamos a ciertos grupos humanos en el lado inferior, ya tenemos también legitimada la opresión de estos grupos humanos. Entonces vemos que la inferiorización de los animales es negativa, tanto para los animales, que son las principales víctimas y las que nos importan en este taller, como también para determinados grupos humanos. Bien, ¿de dónde viene esta idea de la inferiorización? ¿De dónde vienen todos los conceptos que nos llevan a un momento en el que es necesario decir que los animales no son cosas, sino que los animales son seres sintientes? Pues, como os digo, de toda la historia del pensamiento. Nos vamos a la Grecia clásica y Aristóteles nos dice lo siguiente, os cito literalmente. Las plantas existen para los animales y los demás animales en beneficio del hombre, los domesticados para su utilización y alimentación, y los salvajes con vistas a la alimentación y otras ayudas. Es decir, a lo largo de la historia del pensamiento vamos a reproducir, vamos a encontrar constantemente la idea de que los animales son cosas a nuestra disposición. Lo encontramos en la Biblia y de la Biblia pasa al pensamiento, por ejemplo, de Tomás de Aquino, que nuevamente nos va a decir que no hay ningún problema en acabar con la vida de los animales porque están para nosotros. Y, con respecto a Tomás de Aquino, me interesa traer esta idea, os vuelvo a citar, si alguien se acostumbra a ser cruel con los animales, fácilmente lo será con sus semejantes. La dejo aquí planteada, luego volveremos a ella. Bueno, tal vez la idea que más ha marcado nuestro pensamiento occidental para llevarnos a entender que los animales son cosas es la idea del animal-máquina, propuesta por Descartes, que, como su nombre indica, nos dice que los animales no son seres que sientan, sino que son máquinas. Esta idea se implanta con el planteamiento de Descartes y, de ahí, se consigue eliminar el remordimiento a la hora de explotar a los animales. De hecho, en esta época nos encontramos con el auge de la vivisección, de la práctica de abrir a los animales vivos para ver cómo funciona su organismo. Y los partidarios de esta idea del animal-máquina decían que cuando un animal grita, en realidad no estamos escuchando un grito de dolor, como sería el caso de los humanos, sino que es el chirrido de una maquinaria mal engrasada. Los animales son máquinas y cuando hay un grito, simplemente es porque no hay un mecanismo bien engrasado. Esta idea, que nos puede parecer muy loca actualmente, en realidad nos la seguimos encontrando en defensores, por ejemplo, de la tauromaquia, o sea, la idea de que los animales no sufren. Bueno, quiero traeros también a Espinosa, porque sigue manteniendo esta misma idea de que podemos tratar y usar a los animales a nuestra conveniencia, pero me parece especialmente interesante su propuesta, porque nos dice que la consideración moral hacia los animales no se basa en la sana razón, sino en la superstición, y cito literalmente, en una misericordia propia de mujeres. También el cartesano André Cayot critica a las mujeres por tener compasión hacia los animales, cuando dice que en realidad son máquinas, porque están malgastando sentimientos, porque están malgastando lágrimas por alguien que no sufre. Aquí vemos muy claramente el sexismo, el desprecio hacia las mujeres, el desprecio hacia los sentimientos compasivos hacia los animales. Todo esto, en mayor o menor medida, lo seguimos encontrando en el debate actual sobre la consideración hacia los animales, incluso dentro del movimiento de liberación animal. Tenemos que ver que en estos siglos, numerosas mujeres se posicionaron en contra de la vivisección y a favor del respeto hacia los animales, prácticamente como seguimos encontrando en la actualidad, que sabemos que el movimiento de liberación animal sigue estando formado abrumadoramente por mujeres. Y seguimos encontrando el sexismo de que muchísimas veces a quien se da voz, a quien más se escucha, es a hombres. A pesar de que el grueso del movimiento esté formado por mujeres, seguimos encontrando el mismo sexismo que nos encontramos en siglos anteriores. Pero bueno, dejamos esto un poquito de lado. Seguimos con las propuestas filosóficas. Tal vez el filósofo más conocido dentro del movimiento de liberación animal es Jeremy Bentham, que es el que nos plantea que el criterio de consideración moral tiene que estar en la capacidad de sufrir, no en la capacidad de razonar. Entonces, lo que nos está diciendo es que no debemos torturar animales porque sufren. Aunque no sean seres racionales, lo importante es que sufren. Lo importante de este planteamiento nos lleva a la actualidad nuevamente. Lo que nos está diciendo es que no hay que causar sufrimiento a los animales, pero no hay ningún problema en explotarlos. Es decir, lo mismo que encontramos en la actualidad. Hay una gran cantidad de la población que dice que no queremos violencia hacia los animales, pero no hay tanta población que diga que vamos a dejar de explotarlos. Simplemente es bueno, vamos a explotarlos de una forma un poquito más benevolente, pero no vamos a dejar de explotarlos porque explotarlos no está mal en sí mismo. Sigo en el siglo XVIII con una propuesta del filósofo Kant que nos dice, os cito, el hombre ha de ejercitar su compasión para los animales, pues aquel que se comporta cruelmente con ellos posee a sí mismo un corazón endurecido para sus congéneres. Es decir, que importan los animales, pero no importan por sí mismos. No es que sea malo matar animales porque el animal importa en sí mismo, sino que es malo ser cruel con los animales porque eso nos va a hacer ser malos con las personas. O demuestra tal vez que no eres demasiada buena persona si estás siendo cruel con un animal. Estos planteamientos ya sabemos que numerosos estudios psicológicos y criminológicos los han comprobado, que hay una relación muy estrecha entre la violencia contra los animales y la violencia contra las personas, específicamente con la violencia contra las mujeres, porque se ve que los maltratadores de mujeres en la violencia de género en relaciones afectivas muchas veces utilizan la violencia contra los animales para causar daño a la víctima. Y además hay otros estudios que nos dicen que cuanto más cruel es una sociedad con los animales, más riesgo tienen las mujeres de ser víctimas de violencia y de ser asesinadas. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de conexión que hay entre la violencia contra los animales, la violencia contra las personas y también el sexismo. Y esto es algo que no lo hemos planteado actualmente, sino que ya en el siglo XVIII numerosas filósofas feministas planteaban esta relación entre la violencia contra los animales y la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft nos dice que los niños que se divierten atormentando animales en el futuro van a ser maridos tiránicos. Entonces tenemos que atender a estas conexiones. También en el siglo XIX numerosas sufragistas unieron la lucha por los derechos de las mujeres con la lucha contra la vivisección, porque fueron capaces de ver las semejanzas que había entre cómo se trataba a los animales en la experimentación y cómo eran tratadas las mujeres, por ejemplo, en la ginecología o en la pornografía. Bueno, en este mismo siglo ya voy terminando. No puedo dejar de mencionar a Schopenhauer, que en contra de los planteamientos de Kant de que los animales son objetos indirectos de nuestro deber moral, él plantea que no, que hay que tratar a los animales con justicia y desde la compasión. Y es muy conocida su afirmación de que la forma de comportarse con los animales es una manifestación de nuestra capacidad moral. Es decir, que lo crueles que seamos con los animales o lo buenos y buenas que seamos con los animales va a demostrar el tipo de persona que somos. Entonces vemos que los planteamientos a lo largo de la historia, la mayor parte de los pensadores han excluido a los animales de la consideración moral. Afortunadamente, también tenemos numerosos pensadores y pensadoras que mantienen la necesidad de entender que los animales tienen que ser dignos de respeto. Os quiero traer simplemente una cita de una pensadora ecofeminista que nos dice lo siguiente. El sentimiento y la preocupación que tenemos por nuestros allegados deben extenderse a través de la preocupación y la empatía hacia la causa de los otros. Y aquellos que tienen una imaginación moral rica pueden extender este sentimiento más allá de la propia especie. Es decir, que si tenemos una imaginación moral o una capacidad moral limitada, simplemente seremos capaces de pedir o de manifestar respeto hacia los miembros de nuestra especie. Pero si somos capaces de abarcar, de entender la empatía de forma universal, seremos capaces también de ampliarlo más allá de nuestra propia especie. Bueno, por ir concluyendo, simplemente señalar que yo creo que dentro del ecofeminismo es desde donde tenemos unas propuestas más vanguardistas con respecto a la necesidad de defender a los animales y de buscar la igualdad entre hombres y mujeres al mismo tiempo. Simplemente por terminar, tener en cuenta esta idea que hemos tenido de definirnos a los seres humanos como contrarios a los animales, como desde la oposición a los animales, inferiorizando a los animales y desde ahí justificando su dominación. Claro, los últimos avances científicos nos están diciendo que en realidad no somos tan distintos como nos gustaría creer. Aparte de la declaración de Cambridge, la etología aplicada nos muestra que en los animales encontramos comportamientos asociados a sentimientos de miedo, de conflicto, de frustración, incluso de altruismo. Carl Safina, y aquí os quiero traer otra cita, nos dice que desde la constatación de que poseemos una base biológica común, dice que se ha observado que todas las habilidades que supuestamente nos hacen humanos, empatía, comunicación, pena, fabricación de herramientas, etc., existen en mayor o menor medida en otras especies con las que compartimos el mundo. Entonces, tal vez ya es hora de analizar todos estos planteamientos, entender lo desacertados que han sido el plantear que los animales son cosas, cuando ya todos los estudios nos están diciendo que los sentimientos de tristeza, de alegría, incluso de injusticia, no son exclusivos de los seres humanos. Así que, bueno, simplemente yo quería plantear, volviendo al texto que os he leído al principio, al fragmento sobre los huesos de los muertos, en el que la protagonista se pregunta cómo es posible que estemos torturando y asesinando animales sin ningún remordimiento de conciencia y se plantea si es que hay algo que está mal en nosotros. Yo simplemente quiero plantear si no será que efectivamente a este sistema antropocéntrico le es muy provechoso acabar con nuestro sentimiento de empatía, entendernos, seguir manteniéndonos como una especie privilegiada y seguir entendiendo a los animales como cosas, porque así podemos seguir explotándolos a nuestra conveniencia. Entonces, para mí este paso que estamos dando ahora, si bien tiene que ir seguido de muchos más pasos, es totalmente necesario para dejar de seguir planteando estas cosas de que los animales son máquinas, o estas cosas que igual nos ha llamado tanto la atención el decir, veía caras de, Dios mío, cómo se puede decir, que son los chirridos de una maquinaria mal engrasada. Pues no lo son, no son los chirridos, efectivamente, los animales en lo esencial son exactamente igual a nosotras y a nosotros y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Y ya me callo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. La verdad que es todo un disfrute escucharos y me ha traído a la mente lo que planteabas, que quizás muchas veces más tiene que ver con el no ver el sufrimiento que con el hecho de intentar evitarlo. Es decir, si no vemos el sufrimiento, tenemos muchas menos contradicciones a la hora de afrontarlo. Esa cita de Paul McCartney, de si los mataderos tuvieran las paredes de cristal, habría muchos más veganos en el mundo. Bueno, con esto creo que también hay una visión en la que en la historia y la historia de nuestro país sí que también ha habido referentes que nos pueden hacer sentirnos orgullosos también como país en cuanto a la protección de los animales. Siempre una cosa con las distancias que tiene que tener con lo actual, pero sí que ha habido voces discordantes, referentes, que han planteado que la protección de los animales o el derecho de los animales tenía que estar ahí. ¿Y quién mejor para poder plantearnos eso y llevarlo hasta lo conseguido la semana pasada de la creación de la idea de los animales como ser ensintientes que Juan Ignacio Codina, escritor, historiador, escritor del libro Pan y Toros, que si no lo habéis leído os recomiendo que lo leáis porque es una relación que cuando acabas de leerlo te sientes un poco mejor contigo mismo y con tu propio país por entender que, bueno, no siempre ha sido mayoritario la lucha por la defensa de los derechos de los animales, pero siempre ha habido voces, siempre ha habido alguien que ha levantado la voz por ello. Entonces, gracias, Angélica. Gracias, Juan Ignacio. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo la fama... No se enciende, ¿no? ¿O sí? ¿Se me oye? Sí. Tengo fama de cogerle la palabra y no soltarla, así que, además, lo peor de todo es que es una fama merecida, es que me lo he ganado a pulso. Entonces, te doy permiso para arrojarme cualquier cosa, porque además yo me suelo poner la alarma, pero pita la alarma y yo sigo hablando, o sea que no se entiende muy bien. ¿En eso estamos entonces? Te doy permiso para... Vale. Me la voy a poner por si acaso, más o menos 15 minutos. Bueno, como decía Sergio, yo he tenido la suerte, me considero muy afortunado, de haber estudiado la historia de España, sobre todo en lo que es la lucha contra la tabromaquia. Hice una tesis doctoral, yo me doctoré en historia contemporánea y el eje fundamental de mi investigación fue analizar la tradición del pensamiento antiteorino español. ¿Por qué me centré en el antiteoronismo? Bueno, pues porque de todo el amplio espectro, tristemente muy amplio y muy terrible de crueldad que el animal humano ejerce sobre los animales no humanos, bueno, tristemente, como digo, la tabromaquia no solo es, no voy a decir especialmente cruel, porque en realidad cualquier tipo de crueldad es especialmente cruel, valga la redundancia, sino que, bueno, se ha convertido artificialmente en una especie de identidad de santo y seña de nuestro país, como digo, artificialmente, ¿no?, por intereses políticos y hasta el punto de que se ha convertido en una imagen exterior, externa de nuestro país, ¿no? Y decidí, pues, centrarme, especializarme en esta cuestión, ¿no? Y como comentaba Sergio, ni yo mismo era consciente de los hallazgos que realicé al meterme en la harina, ¿no? Y uno de ellos es constatar, efectivamente, como decía Sergio, de la impresionante riqueza que tiene la tradición antiteorina en nuestro país. Grandes hombres y mujeres de las letras, de la política, del pensamiento, de la filosofía, del periodismo, del ensayo, etc., cada uno en su momento, prácticamente desde el siglo XIII, han alzado su voz para denunciar la tauromaquia y, además, usando unos argumentos muy similares a los que seguimos usando hoy en día. Es decir, básicamente, no se puede usar o no se puede considerar el sufrimiento de un ser vivo, de un animal, como un divertimento. Dos, da una imagen muy mala de nuestro país, puertas afuera. Genera perjuicios en nuestra economía debido a que los poderes públicos, históricamente y también en la actualidad, fomentan con dinero público este tipo de atrocidades, hurtando la posibilidad de que ese dinero vaya a otras partidas que seguramente serían más provechosas para el crecimiento social del pueblo, de la sociedad. Y, finalmente, también por el embrutecimiento, la barbarie que genera en la sociedad, sobre todo en los más pequeños de la casa, hasta el punto de que este ha sido un debate que prácticamente desde el siglo XIX se viene realizando en nuestro país. ¿Por qué se lleva a los niños y las niñas de corta edad a las corridas de toros? Bueno, no se hace por otro motivo que por el hecho de lo que yo denomino la taurinización de la infancia. Es decir, un poco también en relación de lo que hablaba Angélica, cuando se coge a un niño o una niña de corta edad, y os estoy hablando de niños y niñas de cuatro y cinco años, y se le mete en la cabeza esas escenas, se le acostumbra, se produce un proceso de habituación, de normalización de la violencia, de cosificación de los animales a unas edades muy tiernas en las que todavía uno y una no tienen formado un espíritu crítico. ¿Y qué pasa cuando esta persona genera ese espíritu crítico con la adolescencia? Pues que ya considera normal esta brutalidad y esta barbaridad. Por tanto, es muy importante esta cuestión que hablabais antes los dos, de cómo en este sentido la tauromaquia intenta, y lo seguimos viendo hoy en día, como en escuelas y en colegios se hacen actividades taurinas como si fuera un juego o una fiesta. Se trata básicamente de perpetuar la barbaridad a la barbarie a base de inculcarla con calzador, digamos, en las mentes de los niños y las niñas, para que, digamos, se adormezca esa empatía que luego va a surgir, se adormezca ese pensamiento crítico, y cuando surge ya es demasiado tarde, ya hay un pozo ahí de normalización, de cosificación muy importante. Evidentemente, lo que comentaba Sergio de la cuestión de la reforma del Código Civil, hay que agradecer, en primer lugar, al grupo parlamentario de Unidas Podemos la valentía de llevar nuevamente esta cuestión a las Cortes Españolas. Hay que agradecer a Unidas Podemos y a la Fundación 25M la importancia que para mí tiene que hoy estemos sentados aquí nosotros y nosotras en un marco muy variado donde hay muchas mesas y muchos talleres que haya uno dedicado a esta cuestión de la defensa de los animales, a los derechos de los animales, a mí me parece verdaderamente digno de mención y símbolo también de que las cosas están cambiando. A mí me gustaría analizar la cuestión de la reforma del Código Civil español desde varios puntos de vista. Uno como hito, como verdadera hazaña y aquí, pues bueno, me toca sacar un poco de pecho porque, bueno, yo no venía a hablar de esto pero ya que sale el tema pues lo hablo, ¿no? Yo soy subdirector y cofundador de una ONG, el Observatorio de Justicia y Defensa Animal que en el año 2005 puso esta cuestión en la agenda política. Lo hicimos en base a dos niveles, ¿no? Por un lado, apoyo social. Iniciamos una campaña de recogida de firmas para la reforma del Código Civil español para que España de una vez por todas se pusiera al nivel de otros países de su entorno que ya habían dado este paso, habían reformado sus códigos civiles en el sentido de reconocer a los animales como seres vivos de todo sensibilidad. Ponernos a la altura también de la legislación europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, creo que desde 2007-2008, no sé de memoria, ya reconoce en su artículo 13 que los animales son seres vivos de todo sensibilidad. Entonces, como os digo, iniciamos esta campaña en 2015 poniendo sobre la mesa la agenda política esta cuestión, ¿no? Con dos niveles. Apoyo social, creo que se recaudaron casi 200.000 firmas y lobby político. La palabra lobby puede que esté un poco desprestigiada y a lo mejor con justicia, pero bueno, creo que también los derechos de los animales necesitan que haya grupos de presión, que haya gente experta en diferentes ámbitos y materias que acuda a los legisladores y a las legisladoras y les indique un poco también cuáles son las necesidades desde el conocimiento interno de la problemática de los derechos de los animales, cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades para implementar la legislación. Entonces, en este sentido, bueno, pues muy orgulloso de este hito que esperemos que ahora rápidamente pasa al Senado ya. En el Senado esperemos que sea un mero trámite porque las mayorías así lo indican. Vuelva al Congreso y en pocos meses consigamos que el Código Civil Español, que data de 1889 y que en esta cuestión no se ha reformado para nada. En otros temas puede que se haya tocado pero en esta cuestión no, por tanto, imaginaros lo importante que es que en 130 años no se haya tocado y ahora por fin con un gobierno de progreso y con un gobierno también en coalición con Unidas Podemos se vaya a conseguir este hito. Por tanto, esto es muy importante, reconocer que es un hito, que puede ser un punto de inflexión y que tiene un carácter simbólico muy importante, pero además de esto otro de los planos también es el plano legal, el plano pragmático, el plano del día a día. Nosotros en el observatorio o nosotras pues nos han dicho muchas veces en las redes sociales ¿esto de qué va a servir? ¿va a acabar con la caza? ¿va a acabar con los mataderos? ¿va a acabar con los toros? Bueno, hay una cuestión muy importante y es que yo no soy jurista pero conozco un poco el ABC de lo que es un poco las leyes y el derecho. Sí que me llega para darme cuenta o para transmitir que esta reforma solo afecta a la legislación civil. Por otro lado está la penal donde también hay que hacer avances hay que seguir trabajando para que los maltratadores de animales pues tengan pues penas penas más duras etcétera. Luego está la legislación administrativa todos sabemos que esta semana también se ha producido un acontecimiento muy importante con la presentación de un anteproyecto de ley por la vía administrativa. Esto es muy importante saberlo ya os digo es el ABC porque mucha gente también lo dice bueno la propia ley esta de protección y derechos de los animales y esto que va a acabar con los toros va a suponer que la gente entre en la cárcel no es ley es una ley administrativa no tiene potestad para meter a la gente en la cárcel porque esto solo se consigue a través de la legislación penal igual que la legislación civil tiene sus propios sus propios límites en este sentido la parte práctica y pragmática legal de esta reforma no deja de ser nada desdeñable por ejemplo dos ejemplos muy sencillos hasta ahora una pareja un matrimonio una pareja de hecho lo que fuera tenía a su cargo digamos un animal de compañía dos, tres, cuatro y había una separación y había un contencioso porque las dos partes de la pareja querían quedarse con el animal se presentaba una demanda a la legislación civil y el juez lo único que atendía era a la cartilla que todos conocemos todos los que tenemos animales quién era el propietario o la propietaria no había más es usted el propietario para usted el animal independientemente de que la otra persona fuera más cariñosa cuidara más del animal etcétera etcétera era una cosa digamos de indiferencia usted es el propietario o la propietaria para usted la otra parte decía oiga es que no se ocupa de ella y en fin ahora no con esta con esta reforma el juez va a tener que tomar en consideración otras cuestiones como efectivamente si está quién de los dos de la pareja cuidaba mejor al animal quién pasaba más tiempo con él con el animal etcétera etcétera por tanto es muy importante esta cuestión y otro ejemplo también práctico por ejemplo los animales dejan de ser bienes embargables es decir imaginemos que alguien tiene animales a su cargo o es propietario de animales y tiene un problema económico entonces hasta ahora se podía decir bueno pues los animales se los embargo los vendo y así saldo mi deuda fijaros la barbaridad bueno pues a partir de ahora los animales también dejan de ser dejan de ser embargables por tanto legalmente tiene mucha potencia es un hito muy importante y luego también me gustaría hacer una una consideración político político social e incluso ideológica porque a mí en redes sociales muchas veces me han dicho no es que lo de los animales no tiene ideología no tiene que ver con la política y yo siempre he sido muy reticente muy prudente pero también muy reticente a dar la razón a esta aseveración porque me parece un fraude os diré por qué históricamente no hablo de particularidades no hablo de individuos de personas es que mi primo es del PP y es antitaurino bueno pues ole por tu primo pero no vamos a entrar en los casos particulares sino en las tendencias históricas y en lo general y os aseguro que históricamente hay una confrontación entre lo que todos sabemos entre movimientos sociales que propunan el progreso y luego está el pensamiento racionario el conservadurismo o lo que es más fácil identificar el inmovilismo es decir aquellos que no quieren que nada cambie porque son los primeros que el cambio les va a perjudicar porque supone una afrenta frente a sus privilegios y a sus propios intereses entonces no sé en otros países me imagino que también pero en España vamos sobrados de inmovilistas porque toda la historia de Dios ha habido esa pugna entre intentos de mirar hacia delante de progresar y luego ha venido el tío Paco con el movilismo y ha dado un porrazo y todo a tomar por culo porque hay que decirlo así y retrocedemos hacia atrás por tanto lo hemos visto precisamente esta misma semana con la votación en la comisión de justicia de esta reforma los grupos políticos mayoritariamente de progreso han votado a favor y que han hecho los digamos de derecha y extrema derecha han votado en contra así de claro vimos cuando se debatió en el pleno del congreso esta cuestión hace unos meses antes de cuando se tomó en consideración esta reforma el discurso de Vox fue verdaderamente brutal parecía que estábamos hablando del siglo XVI fue brutal por tanto sí que tiene que ver con la ideología sí que tiene que ver con la política y os lo digo muy claro progresismo implica la búsqueda de de la ampliación de los derechos de los colectivos más desfavorecidos y así lo hemos visto históricamente y seguimos luchando todavía por los derechos de colectivos que han estado perseguidos que han estado digamos estigmatizados que han estado arrinconados socialmente y dentro de esos colectivos el último eslabón es el de los animales porque verdaderamente en mi opinión siendo muy terrible la explotación y las injusticias que se cometen contra otros colectivos socialmente discriminados pues en el furgón de cola siempre eran los animales por tanto y lo digo una vez más porque además me gusta mucho decirlo porque es verdad progreso supone ampliación de derechos y el inmovilismo conservadurista y reaccionario supone todo lo contrario y lo hemos visto aquí el ejemplo más claro dos ejemplos históricos muy claros con la ilustración en el siglo XVIII se produce un movimiento bestial en toda Europa de reformismo de regeneración de acabar con las supersticiones con el radicalismo religioso con imponer imponer no buscar el pensamiento científico tratar de iluminar al pueblo que el pueblo la ciudadanía tuviera fuera consciente del poder que tenía como equilibrio del poder del poder digamos estatal o lo que fuera y en España aunque costó mucho que entrara a la ilustración precisamente porque que los poderes establecidos no querían que entrara la iglesia la monarquía los terratenientes la aristocracia etcétera evidentemente no querían que el pueblo fuera un pueblo oculto porque supone una afrenta frente a sus intereses entonces pusieron todo tipo de problemas para que la ilustración penetra en España de hecho hay autores que no dicen que no hubo ilustración en España ¿qué pasó después de la ilustración? vino Fernando VII que no sé si era tatarabuelo del Felipe VI de ahora y tal y pegó un bandazo a las políticas españolas que fueron verdaderamente nos retrotrajo al siglo XV para que os hagáis una idea lo primero que hizo fue restaurar la inquisición impuso censura de prensa cerró todos los periódicos cerró las universidades y a cambio abrió una escuela de tauromaquia ¿qué sucedió más adelante en la segunda en la segunda república? pasó un poco lo mismo que en la ilustración se produjo un movimiento social y cultural y político de aperturismo de progreso de ir hacia adelante de ilustrar al pueblo de educar al pueblo de enseñarle etcétera ¿qué pasó? vino el golpe de estado vino Franco y nos retrotrajo nuevamente a tiempos vamos del siglo XIII o del siglo XIV por tanto insisto para terminar ya esta dicotomía entre progreso e inmovilismo es muy importante que todos lo sepamos el progreso supone ir hacia adelante y el progreso es incompatible con la explotación hasta de los seres más explotados como son los animales gracias muchas gracias Jorge Ignacio todo un lujo además de escuchar y además te has quedado corto me refiero que has empezado en el siglo XVII y XVIII y yo he leído apasionado tu relato desde el siglo XIII que creo que es importantísimo interesantísimo y lo que decía antes nos hace sentirnos un poquito más orgullosos de nuestro país creo que has dado varias claves muy interesantes el concepto del debate cultural creo que lo tenemos ahora sobre la mesa y el tema de la protección de los animales o los derechos de los animales es un eje troncal dentro de de este debate cultural de esta España como decía Machado esta España en blanco y negro y esta nueva España yo creo que el debate de los animales es ese eje también que ayuda a situarnos en un lado o en otro y desgraciadamente ojalá no fuera así pero desgraciadamente sí que tiene una situación política ahora mismo bastante identificada de hecho hablabas tú bien de la toma en consideración de la reforma del Código Civil el Partido Popular votó a favor y yo estuve relativamente esperanzado dije uy que lo vamos a conseguir escuchaste el debate la portavoz del PP salió ya un poco revirada yo que traté con ella en el proceso y tal y ya la vi muy reticente y dijo esto no afecta a la caza y los toros y tal la vi un poco como enfadada como diciendo y luego que pasó en la comisión en la comisión de justicia ha votado en contra cuando era prácticamente un texto muy partido era un texto clavado al que presentaron ellos en el gobierno bueno eso si tú lo unes al discurso de Pablo Casado en la convención del PP en Valencia donde llamó comunistas a los que querían proteger al lobo y que ellos iban a hacer o sea está claro que este señor ha perdido el norte y lo que ha hecho ha sido virar a la ultraderecha para captar votos por lo tanto que no me vengan a mí con historias de que el animatismo no tienen que ver con la ideología o con la política o que sí tienen que ver desgraciadamente tiene que ver ojalá ojalá no tuviera que ver es decir ojalá fuera tan más transversal porque al final es una cuestión más que tiene que ver con yo creo que con empatía y con derechos y que ojalá no tuviera que ver pero desgraciadamente sí tiene que ver y se sitúan muchas veces ellos en este caso en frente de los que o de las que sí que planteamos ciertos avances culturales y solo una referencia me he acordado de la portada de la ABC de ayer que fue estupenda de hecho Ruth y yo veníamos de Barcelona en un viaje y lo compramos yo creo que no había comprado la ABC desde hacía 10 años lo compré lo compré y lo voy a enmarcar en la que hablaba de Podemos impone el imperio animalista me encantó me encantó esa portada a todo color bueno y sigo y seguimos porque la verdad que está siendo muy interesante y el tiempo pasa muy rápido os dejo ahora con Ruth Manzanares Ruth Manzanares es psicóloga compañera mía mano a mano de la Dirección General de Derechos de los Animales nos hemos dado un año muy difícil muy complicado elaborando esta normativa que presentamos hace dos días y tiene una impronta y un trabajo de ella muy importante ella tiene esa visión también de la administración pública porque es funcionaria hace muchos años entonces también cómo podíamos conjugar toda esa parte que tenía que ver con la realidad de la protección animal con la administración con ese espacio tan gris que muchas veces hace muy difícil el encajar ciertas ideas ciertas propuestas que muchas veces salen y parten de una cuestión más filosófica y bueno qué decir de Ruth no puedo decir mucho más porque la verdad que para mí es un lujo que esté aquí porque además creo que puede dar esa visión pragmática y realista también de cómo trabajamos y cómo vamos a avanzar o cómo podemos avanzar en la protección de los animales y bueno la pregunta que os he planteado al principio cuál es tu visión y cómo lo ves bueno muchas gracias Sergio gracias a todos por estar aquí hoy yo quiero empezar si me oye bien es que no es esto está muy lejos perfecto quería empezar recogiendo un poco lo que han comentado Angélica y Juan pensad Angélica ha expuesto muy bien el tipo de relación que tenemos con los animales generalmente hasta con los animales con los que convivimos en casa y a los que queremos como miembros de nuestra familia hay una relación de uso pensad que el animal de compañía no deja de definirse por un uso definimos a los animales por la relación que tienen con nosotros el animal de compañía que te hace compañía la propia definición lo está diciendo el animal doméstico que ha pasado un proceso de domesticación y el animal salvaje el que no tiene nada que ver con nosotros a todos les damos un uso bien intencionado mal intencionado a todos les damos un uso esto se refleja en la normativa desgraciadamente aunque el código civil la reforma del código civil es un avance porque dice os lo voy a leer el artículo 333 quedaría diciendo que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad una traducción un poco incorrecta porque sensibilidad es la capacidad neurológica de sentir no la de tener emociones y sentimientos que realmente creo que es lo que deberíamos reflejar en esto porque la capacidad neurológica se presupone en un animal establece que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y solo debe ser aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección si analizamos esto no estamos sacando a los animales me lo hace con más perdona no estamos sacando a los animales realmente de la categoría de cosas simplemente estamos diciendo que son cosas con ciertos privilegios vamos tarde esto ya lo hizo Europa hace unos años aunque la motivación de Europa para esto el bienestar el manido bienestar el bienestarismo sabéis que viene de una base económica Europa empezó como una unión económica y Europa lo que hizo fue decir tengo un montón de países que hacen explotación de animales y lo hacen en condiciones diferentes con lo cual la competitividad no es equitativa ¿cómo podemos hacerlo? y además le damos un barniz de que vamos de buen rollo con los animales vamos a hacer una normativa basada en el bienestar el bienestar es lo básico lo mínimo que tiene que tener un animal para tener una dignidad muy muy mínima pensadlo las libertades del bienestar no es algo con lo que ninguno de nosotros pudiera vivir si intentamos ponernos en el lugar de los animales el bienestar se queda muy corto el código civil entra aquí realmente el código civil lo que está diciendo es que respetemos un mínimo bienestar de los animales en cuanto a la categoría especial de cosas que les hemos dado ¿por qué esta reflexión? bueno pues sobre todo porque creo que aquí yo puedo daros un aporte de análisis jurídico de cómo es la normativa en nuestro país Europa solo tiene normativas respecto a bienestar de animales de uso explotación para consumo experimentación incluso bueno pues para algún tipo de práctica deportiva traslados y demás Europa no nos impone la protección es verdad que el tratado de Lisboa nos está diciendo que son seres sintientes y que hay que tratarlos como tal pero no los protege no hay una protección pensadlo bien no es un concepto de protección en ningún momento cuando venimos a España España como siempre empezó por normativas de caza empezó por normativas de explotación todas las normativas estaban orientadas en principio a que la convivencia de los animales no molestara a las personas después empezaron a hacer una traslación de las normativas europeas en ganadería y en experimentación pero a nivel nacional hasta hoy porque desgraciadamente todavía no tenemos aprobada la ley no tenemos ninguna ley de protección de ninguno de los derechos de los animales bueno esta misión la acogieron como buenamente pudieron las comunidades autónomas en su momento unas con más éxito que otras también depende un poco de la evolución social o incluso de la política de cada una de estas comunidades autónomas y desgregaron la normativa en 19 normas tremendamente dispares ahí si pudimos empezar a ver alguna pincelada de protección pero volvemos a centrarnos en la clasificación que se hace de los animales según el uso que les damos casi toda la protección que se ha aplicado sobre animales por no decir prácticamente toda ha sido sobre los animales que consideramos de compañía alguna sobre los domésticos y hemos vuelto a que los animales de explotación los animales para los que damos un uso más cruel simplemente cumplen unas condiciones de bienestar ya impuestas por Europa no generadas por nosotros mismos por eso os digo que quizá el código civil viene tarde viene a reflejar la capacidad de sentir que es por la que se establece que los animales tienen que tener unas medidas mínimas de bienestar pero no es una batalla ganada es una batalla parcial y lo tenemos que tener muy claro a mí me gustaría hacer una reflexión y que lo reflexionáramos juntos sobre el uso que damos a los animales está claro que los animales de explotación todos sabemos el uso que le damos la crueldad a la que se someten tienen una utilidad para nosotros los animales que no tienen una utilidad clara los animales que consideramos salvajes que la mayor parte de las veces no tienen utilidad clara los dejamos bastante en paz hacemos normativas medioambientales y demás hasta que vienen y nos molestan que entonces bueno pasan a la categoría de plagas o animales molestos y ahí también hacemos normas respecto a ellos pero sí me gustaría que os plantearais qué derecho es el más importante para un ser humano si salís a la calle y le preguntáis a alguien cuál es el derecho que tú crees que es el más importante para ti el derecho a la vida lo damos por supuesto es que eso no nos viene a la cabeza pero pensad que a casi todo el mundo le habrá venido a la cabeza el derecho a la libertad y no hablo de una libertad física que esa es muy evidente una libertad de paredes de jaulas sino de una libertad mucho más sutil una libertad que no le damos a ningún animal que cae en nuestro entorno en nuestra área de influencia pensad que nosotros desde el principio que nos empezamos a relacionar con los animales se cree que el animal que primero se doméstico fue el perro hemos aprovechado las características innatas de imprinting de los animales para hacerlos a nuestro gusto y para aprovecharnos de ellos los perros nos quieren nos quieren mucho pero nos quieren porque les hemos enseñado a querernos si tú un perro y mucha gente que está en protección animal os lo puede contar un perro nace en libertad es un animal salvaje tiene miedo del ser humano porque es su naturaleza hemos aprovechado su naturaleza su desarrollo su capacidad exacta en el tiempo de conocer nuevas cosas para hacer que nos quieran y nos quieren sinceramente y nosotros les queremos sinceramente a ellos pero ahí hay una relación con cierto nivel de perversión en el que les sacamos fuera de su naturaleza desde el amor pero pensad no los perros y por seguir con el ejemplo pero podría ser cualquier otro animal que vive como animal de compañía un gato o incluso otros que viven en peores condiciones que viven en jaulas no tienen libertad pensad cómo sería vuestra vida si no pudierais decidir con quién vivir porque los perros no deciden con quién vivir se adaptan alegremente porque bueno son una bendición realmente pero se adaptan no deciden vivir con nosotros lo decidimos nosotros no deciden si tienen un compañero de vida otro perro un gato no lo pueden decidir no pueden decidir cuando salen a hacer sus necesidades si ese día están de humor o no no les dejamos capacidad de decidir y además tenemos una crueldad añadida con ellos que es que aprovechamos esas etapas de desarrollo tempranas para hacer que esos animales no lleguen a una madurez porque un animal que llega a una madurez no es un animal dócil no es un animal tan maleable hay un concepto en etología que es la neotenización no sé si os cuenta si os suena neotenia significa tener caracteres infantiles cuando nosotros tenemos animales en casa o animales domésticos animales de granja lo que intentamos es que no maduren emocionalmente para que sean mucho más sencillos de manipular os voy a poner un ejemplo que a lo mejor os resulta más cercano para que entendáis esto los gatos todo el mundo sabe que hay gatos en colonias que son animales que temen al hombre que tienen un carácter independiente adulto saben buscarse la vida y luego tienes el gato en casa que duerme contigo en el sofá y te quiere pero no sabe buscarse la vida no sabe tomar decisiones el gato de la calle es un animal maduro y es un animal no neotenizado sin embargo al gato que tienes en casa no le has dejado madurar para que sea más dócil para que pierda su carácter salvaje aunque bueno los gatos siguen conservando una parte pero tampoco les hemos dejado tomar decisiones por sí mismos para que no lleguen a tener ese carácter y además hemos aprovechado sus etapas de impronta para que no tengan miedo al ser humano todo esto viene a que creo que deberíamos reflexionar en profundidad sobre nuestra relación con los animales en todos los niveles porque es muy evidente la relación de los animales de explotación que es de abuso total pero ¿qué relación tenemos realmente con el resto de los animales? ¿somos capaces de salir de nuestro antropocentrismo y decir ¿de verdad este animal ha elegido estar aquí? no os estoy diciendo que soltemos a todos los animales de compañía porque no sería posible ni bueno para ellos pero quizá el hecho de tener animales cerca de nosotros es un acto de cierto egoísmo en muchos casos a veces es generosidad cuando ese animal ya está improntado y ya está acostumbrado a vivir con el ser humano bueno pues le damos un lugar donde vivir con las condiciones que conoce pero tenemos que tener en cuenta que no es un animal libre nunca ningún animal que está en el entorno humano es un animal libre de verdad de pensamiento de decisión no deciden por sí mismos les intentamos dar todo los queremos mucho tienen mil caprichos muchas veces forman parte de nuestra familia los consideramos uno más pero no son seres libres creo que esto es importante a la hora de desarrollar normativa creo que tenemos que ser conscientes porque hay mucho debate sobre sobre todo al salir borrador de la ley he leído muchos comentarios de no es que tenemos derecho a tener mascotas dicen tenemos derecho a tener mascotas tenemos derecho a tener animales ¿por qué no puedo yo tener un animal? no tienes que tener un derecho o sea no es un derecho tener un animal no es un derecho el derecho debería ser el de ellos a decidir todos ellos es una visión muy a largo plazo pero creo que deberíamos plantearnos muy muy seriamente cómo nos relacionamos con todos ellos hasta desde el amor un amor mal entendido puede privar de las cosas más necesarias a los que tenemos cerca y a veces no nos damos cuenta porque también y es otro aspecto que quiero que también reflexionéis en profundidad no somos capaces de ponernos en su lugar de verdad nosotros creemos que los animales ven el mundo igual que nosotros y eso no es así yo no veo el mundo igual que Ismael ni lo veo igual que Juan ni que Angélica ni que Sergio y eso que somos la misma especie y más o menos de la misma edad si vamos a una generación anterior la diferencia es total pero si llevamos otra especie con otra capacidad sensitiva una forma distinta de ver el mundo a todos los niveles el cambio es brutal entonces lo que nosotros creemos que ellos quieren no suele ser lo que ellos quieren y tenemos que hacer un ejercicio brutal de empatía para ponernos en el lugar de los animales y a partir de ahí generar norma no podemos generar norma pensando como hemos hecho hasta ahora en lo que nosotros queremos de los animales en cómo nosotros nos aprovechamos de los animales o en cómo vamos a introducirlos en nuestra sociedad tenemos que cambiar el chip y yo sé que esto es difícil y es muy a largo plazo para hacer norma desde su punto de vista para generar derechos reales porque el derecho jurídicamente no lo van a poder tener pero sí como parte de nuestra responsabilidad hacia ellos y la parte más importante de la responsabilidad hacia ellos es respetar lo que ellos sienten y lo que ellos quieren me gustaría que hicieras toda esta reflexión porque sé que a veces es muy duro que te digan bueno es que tu perro que tú le quieres mucho tu gato o bueno en el caso de los que convivís con otro tipo de animales tenemos una relación de afecto muy fuerte y te cuesta pensar que les estás privando de algo tan esencial pero hay que reflexionarlo primero para mejorar sus vidas las de los que ya están aquí y no tienen más remedio y para futuro generar nuevas normativas gracias yo me he quedado un poco pillado o sea me refiero que o sea que me encanta este tipo de reflexiones que además estamos tan acostumbrados y en esta semana Ruth y yo estamos recibiendo mucha o sea mucho mucho feedback cuñao de de esa superficialidad a la hora de entrar en un debate de este tipo es decir que podemos tener opiniones muy dispares los que estamos aquí los que están ahí los que están más allá pero profundicemos un poco y yo creo que esta reflexión de Ruth yo creo que nos va a hacer a mí por lo menos me va a hacer darle una vuelta además a este concepto quizá de empatía 2.0 de necesidad de ir un poco más allá de de ponernos en esa primera fase de empatía que hacemos y que yo creo que todos y todas las que estamos aquí sí que sí que desarrollamos pero claro luego llegamos a esa visión de lo que estamos recibiendo de lo que hablábamos antes de la portada de la ABC y estas cosas y dices bueno pues sí que nos queda sí que nos queda sí que nos queda trabajo pero bueno hay una manera también de hacer esto que que bueno hay 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 personas que tienen una formación muy 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 concreta en pues en este caso filosofía historia psicología que están aquí en la mesa pero luego hay otros que tienen una formación que se basan en un concepto mucho más cercano que es el amor y yo creo que que eso es lo que puede definir en este caso a Ismael creo que Ismael ha conseguido que muchas y muchos de nosotros tengamos una visión diferente de de los animales solo con un concepto básico primario como es el amor hacia hacia los animales como nos ha hecho aprender a verlos de una manera diferente y como en mi caso personal di ese paso hacia hacia el veganismo gracias a a ver el amor que Ismael tenía hacia el resto de los de los seres para mí es un absoluto lujo también igual que que el resto de esta mesa que estés aquí con nosotros compartiendo este momento y que hayas estado compartiendo esta semana también en algunos momentos muy importantes con nosotros hemos recorrido mucho juntos luego hemos ido en diferentes caminos pero pero para mí muy feliz Ismael es fundador junto con Coque del santuario Gaia que es un referente en en cuidado y de y de amor hacia los animales que bueno que nos pone enfrente de lo que como sociedad muchas veces somos de como esa utilización de los animales a veces en esta sociedad tan rápida de repente te encuentras una cosa como el santuario Gaia y nos pone un poco enfrente de todas esas contradicciones que tenemos como ser humano como ser humano que quiere ir un poco más allá en ese respeto hacia los que conviven en este mundo con nosotros así que nada muchas gracias Ismael y encantado de escucharte gracias gracias a ti ya me vas a llorar el llorica pues estoy muy es muy emocionante ¿no? lo que estamos viviendo nosotros que llevamos tantos años en en esta lucha sabemos que son pasitos que quedan muchos para hacer y muchos pases pasos de gigante que dan pero bueno es el inicio ¿no? el problema que tenemos en el movimiento animalista es que o lo queremos todo o nada y a los animales no les vale ese nada yo os puedo asegurar que si estuvierais en el santuario con los animales que rescatamos y le dijera no te vas a esperar unos hallitos más hasta que se decida prohibir la tauromaquia ¿no? que se lo digan a esos 1700 ¿no? eso que se lo digan a eso y nada bueno darte las gracias bueno sobre todo por todo lo que estoy viviendo esta semana junto a ti contigo ¿no? que es muy bonito y por invitarme a esto ¿no? porque es que me parece es que me emociono no puedo evitarlo lo siento soy así me emociono porque es inevitable pensar lo que está sucediendo lo que se está haciendo hoy aquí antes no se hacía ¿no? es que yo no lo veo pequeños pasos yo lo veo grandes pasos ¿no? bueno no me enrollo me ha gustado mucho tu intervención Ruth la verdad muchísimo me he sentido también muy identificado contigo con todo lo que contabas porque cuando convives con ellos te das cuenta de todas estas cosas ¿no? yo no quiero hablar aquí de muchas palabras yo creo que mi misión o mi deber es intentar que yo que tengo esa gran suerte ¿no? que soy un afortunado de poder convivir con vacas con toros gallinas ovejas cabras cerdos patos burros caballos ¿no? con todos estos animales que explotamos yo que tengo esta suerte de poder conocerlos de saber cómo son sin ser explotados ¿no? esos animales que a los que le hemos quitado su alma ¿no? porque cuando nosotros los rescatamos en el santuario vienen sin alma es una cosa que siempre Coque y yo cuando estamos en los rescates nos emocionamos muchísimo porque vienen con la mirada ida la mirada perdida y al poco de estar en el santuario lo primero que le cambia es la mirada ¿no? y es como que recuperan y yo creo que muchas veces lo comentamos ¿no? porque en el santuario les ponemos nombres de humanos y humanas ¿no? porque ahí es donde comienza nuestro trato de igual a igual y yo creo que en ese momento es como que recuperan ese alma ¿no? y lo más bonito que nosotros vimos en el santuario es esa transformación de la mirada ¿no? y bueno no me enrollo quería contar un poquito ¿no? hablando de todo esto de animal sintiente ¿no? que si cosa sintiente para que por si aquí en la sala hay alguien que duda de todas estas cosas ¿no? cuento brevemente un poquito de la experiencia y yo creo que no habrá duda mira hace 12 años tomé la decisión de hacerme vegano cuando fui a mi primera manifestación antitaurina y una mujer que iba a ver las corridas de toros me dijo tú mucho defender a los toros pero te comes a las vacas y tenía razón o sea yo me hice vegano por una taurina ¿no? comencé a ver vídeos por internet donde se veía el maltrato que recibían los animales en las granjas y tomé el paso al veganismo pero yo quería ver con mis propios ojos lo que allí sucedía y me fui a una granja de vacas lecheras y hablo todo esto también porque claro ha sido un gran paso esto ¿no? de los animales sintientes pero a los animales considerados de granja no les afecta esto ¿no? entonces nos queda mucho camino por hacer entonces me creo que estoy en la obligación de hablar por parte de mis niños a los que dedico mi vida para que de aquí salga gente valiente que quiera ayudarlos y defenderlos ¿no? el día que yo llegué a esa granja de vacas lecheras yo lo que vi allí estaban las vacas encerradas chillando desesperadas llamando a sus hijos sus hijos bebés de días como mucho una semana en jaulas llorando por estar con sus madres el horror que yo allí vi en ese momento sentí vergüenza de pertenecer a la especie humana yo me caí de rodillas llorando y les pedí perdón por todo el daño que que le estábamos haciendo ¿no? y les prometí que iba a dedicar mi vida a salvarlas y en ese momento una vaca esos que pensamos que no sienten sacó su cabeza y me pegó un lametazo ¿no? como sellando esa promesa y eso es lo que estamos haciendo con que ellos cumplir esa promesa que un día hice a esas vacas a esas vacas en estos nueve años que llevamos hemos rescatado a mil setecientos treinta y seis animales ayer volvimos a rescatar uno más y lo que quería comentar con el tema de las vacas es porque es un animal que con el que yo empatizo mucho porque he creado fuertes vínculos con ellos en mi libro Animales como tú justamente trata de eso ¿no? Animales como tú ¿no? cuando te lo lees te das cuenta que no hay ninguna diferencia y donde hablo de mi mejor amigo que ha sido un toro Samuel y perdón no queremos ver superiores pero en realidad nos queremos superiores porque siempre todo lo medimos a través de la fuerza del dominar ¿no? ¿qué animal es el que más domina el que más destruye el hombre ¿no? pero nosotros que convivimos con ellos no me da cuenta que ellos no se rigen por quién es el que más domina ¿no? sino quién es el que más ama y los que llevan la voz cantante en el santuario pongámosles el nombre ¿no? porque aquí hablamos siempre es el lenguaje de los humanos ¿no? jefe ¿no? o la jefa porque en el reino animal suelen ser las mujeres las que mandan ¿no? son las jefas ¿no? esas jefas y son las que más aman ¿no? ellos se rigen los que mandan que no es más es que nosotros que tenemos todos estos conceptos cambiados totalmente ¿no? al final el que manda es al final el que sirve al otro el que está ayudando al otro el que está amando dando la vida por el otro ¿no? ese es al final el que el que manda quiero hacer una pregunta aquí ¿podéis levantar la mano las mujeres que hayáis sido madres? tenéis un vínculo muy fuerte con vuestros hijos ¿verdad? y sufrís muchísimo pues hay estudios que dicen que el vínculo que tiene una vaca con su hijo o su hija su ternero o su ternera es muchísimo mayor que el que pueda llegar a tener una humana con su hijo ¿os imagináis que como a la vaca cada año os inseminen artificialmente cuando tengáis a vuestro hijo os lo quiten y eso año tras año para llevárselo al matadero sufriríais ¿verdad? muchísimo pues a las vacas el vínculo que tienen es muchísimo mayor ¿os imagináis el sufrimiento que tienen que tener? pues esto a día de hoy se lo estamos haciendo y no solo a las vacas y a las cerdas también al resto de animales que explotamos en la granja porque no olvidemos que las demás mamíferas como vosotras no dan leche porque sí solamente dan leche para poder amamantar y criar a sus hijos ¿no? eso que la industria nos come la cabeza con anuncios mentiras y esto que se han sacado ahora del sello de bienestar animal no es bienestar animal cuando hay explotación ¿no? yo me voy a enseñar una cosa porque esto nos define esto nos define al santuario nos define muy bien en lo que estamos luchando ¿no? no hay lugar para el odio para el racismo el sexismo la homofobia el especismo ¿no? no podemos muchos de aquí seguro estáis en contra del racismo en contra de la homofobia algo que yo como hombre y homosexual también sufro ¿no? hoy mirando en el tren lo hemos sufrido Robert y yo mi pareja ¿no? esto que estaba últimamente tanto de moda con las agresiones ¿no? y aquí seguro mucho estáis en contra de eso del racismo de la homofobia del sexismo pero sois espesistas ¿qué es lo que une a todas estas luchas? ¿no? es porque es la diferencia ¿no? el racismo que es te crees superior que los negros ¿no? el sexismo que es ¿no? el hombre se cree superior a la mujer la homofobia ¿no? al final todo es una discriminación y el especismo es eso ¿no? nos creemos superiores al resto de especies y yo creo que si aquí queremos hablar de igualdad o equidad ¿no? y de respeto tenemos que empezar a incluir también el especismo muchas gracias Ismael yo hace mucho que no lloro pero cada vez que estoy contigo esta semana lo estoy pasando mal en serio porque es que te veo emocionarte y no puedo evitarlo entonces me sale me sale y mira que yo los que me conocen bien saben que soy de lágrima difícil ¿no? pero pero muchas gracias gracias porque este testimonio tuyo yo creo que también nos hace bueno recapacitar ¿no? y ver lo que somos ¿no? como somos y como hacemos como actuamos ¿no? y ese ese ejemplo que planteas y ese ese concepto ¿no? que es el de dominancia ¿no? que creo que es al final lo que lo que trasvasa un poco intrínsecamente por todos esos aspectos que tienes reflejado en la camiseta y que al final es bueno una cosa rechazable por todo ¿no? pero nos falta ese último ¿no? el concepto de la especie ¿no? el antiespecismo ¿no? que se normalice un poco más quizá que podamos por lo menos tener debates sobre ello y ese será un primer paso para avanzar en ello y también me acordaba conforme ibas hablando ¿no? de bueno ese concepto que también lo ha explicado Angélica muy bien ¿no? ese antropocentrismo que si nos fuéramos a aprender de quizá de otras culturas culturas que han sido tachadas ¿no? como de primitivas seguramente podríamos aprender muchísimo más ¿no? ayer estábamos en una ponencia en Barcelona escuchando al ministro Castells y hablaban sobre sobre este concepto ¿no? de que de que estaba Marta Tafalla ¿no? que yo también es una una escritora que para mí es es importantísima ¿no? ese concepto de la dominancia nos pasa incluso cuando desde el punto de vista de 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 la ecología de de querer mejorar los ecosistemas incluso de querer ayudar a los ecosistemas al final hacemos un ejercicio de dominancia incluso para pretender ayudar ¿no? y eso también es importante reflexionarlo ¿no? y me he acordado de del libro de Marvin Harris ¿no? de vacas, cerdos no sé qué y brujas no me acuerdo de ese no sé qué en guerras y brujas en el que daba una bofetada a nuestro a nuestro sistema un poco actual occidental ¿no? de 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 que somos una sociedad perfecta y cuando te vas a sociedades supuestamente primitivas ves que existe un respeto mucho más hacia la naturaleza y hacia el resto de los animales que incluso se los coman tienen un respeto hacia ellos muchísimo mayor de lo que de lo que nosotros podemos tener cosificando a los a los animales y bueno yo no me voy a pegar la charla porque nos quedan tres cuartos de hora y creo que es momento de de las preguntas que yo creo que que pueden estar muy muy interesantes ¿hay alguna aquí la castración como principio necesario para cuidar colonias ferales o para la adopción y que se ha defendido y defiende ¿cómo choca y cómo se puede corregir de cara al futuro con los avances hacia la libertad animal bueno yo de este tema que creo que que lo voy a trasladar luego el resto si queréis podéis participar por supuesto se lo voy a trasladar a Ruth a ver cómo porque si alguien sabe de gatos que yo sepa esa es Ruth a ver que no quiero hacer la de antes me oís ¿no? bueno esto es un tema siempre polémico porque al final cuando nosotros entramos a modificar a los animales siempre estamos coartando de alguna manera uno de sus derechos pero también tenemos que tener en cuenta que los animales que conviven alrededor de nosotros tienen que adaptarse de determinada forma al entorno social y a veces en el caso de los gatos por ejemplo ferales no me gusta el término feral de hecho en la ley le hemos llamado gato comunitario porque feral significa salvaje y al final parece que distingue de los gatos de casa es que no son animales que vivan en unas condiciones y aquí si vamos a utilizar el término bienestar la ciudad generalmente donde se forman las colonias no es un lugar adecuado para nadie ni siquiera para nosotros nosotros mal vivimos en las ciudades pero para los animales urbanos son entornos tremendamente hostiles los gatos provienen del abandono son animales que provienen de una domesticación un animal de compañía y han acabado en la calle realmente a nadie que le gusten los gatos quiere ver gatos en la calle porque todos sabemos que es un entorno de sufrimiento y es un entorno muy duro en el que sus vidas bueno son realmente miserables hasta con el apoyo de las personas la única forma que tenemos de perpetuar ese sufrimiento es controlar la población y haciéndolo de una forma ética que es impedir que nazcan nuevos gatos no podemos retirar esos gatos de la calle porque son gatos como he dicho antes que no están socializados en etapas tempranas para ellos el ser humano es un peligro entonces tienen miedo no se van a adaptar fácilmente la vida en cautividad tampoco se van a adaptar a una reubicación en un santuario porque los gatos son eminentemente territoriales se vinculan emocionalmente al territorio en el que ellos viven y el cambio es bueno muy traumático para ellos entonces cuando tratamos colonias de gatos no tenemos nunca una decisión buena tenemos el menor mal posible para que un problema que nosotros hemos originado con nuestra irresponsabilidad no se perpetúe en el tiempo evidentemente para ningún animal es ideal una captura con su estrés una esterilización en un mundo o sea no vamos a ir a la naturaleza a capturar animales para castrarlos porque se entiende que están en un entorno donde pueden desarrollar su etograma y tener un comportamiento natural y unas condiciones que serán más o menos buenas pero son naturales sino que cuando los tenemos en la ciudad es un problema que hemos ocasionado y la única forma de terminar con ese problema es controlar la población la única vía ética de hacerlo es impedir que esos animales se sigan reproduciendo en el caso de los gatos la vía de las esterilizaciones es la más sensata porque bueno las gatas son poliéstricas estacionales con condiciones de luz y ambientales de temperatura ideales pueden estar entrando en cero y pariendo pues cuando paren al mes entran en cero y así durante todo el año con el cambio que tenemos climático generalmente esto es los 12 meses del año entonces tenemos que tomar una decisión dura que es hacer pasar a ese animal por una captura estresante esterilizarlo para que el resto de su vida tenga una mínima calidad porque pierde el estrés sexual no tiene que sacar a sus cachorros adelante en un entorno tremendamente hostil y evitamos que siga habiendo siguientes generaciones que vivan en ese entorno que no es adecuado para ellos ojalá llegue el día que no tengamos gatos en las calles y no tengamos que hacerles pasar por este proceso no sé si más o menos he resumido lo que decía la pregunta gracias gracias Ruth una pregunta rápida pero no por ello menos importante Ismael ¿cómo está Liam Eulalia y Estefano? eres un ser maravilloso e imprescindible para este mundo pues son tres de mis niños con diversidad funcional en el santuario tenemos hasta 50 animales con diversidad funcional y es algo que estamos también aprendiendo que es un tiempo también muy bonito es que yo podría llevar aquí a horas hablando porque tenemos tanto que aprender de ellos el tema de la capacidad el tema de la capacidad que como nosotros también discriminamos a los demás porque a lo mejor no pueden ver o no pueden caminar y a lo mejor nosotros no somos capaces de hacer otras cosas que la persona que el humano una humana que no ve puede hacer de mala capacidad eso es una cosa que nos están enseñando también los animales en el santuario y como Liam Paola y Estefano Estefano es un ternero que tiene problemas tanto en su desarrollo físico como mental y es un ser tan especial ahora últimamente ha empeorado un poquito porque tenemos que ayudarlo cada día imaginaos levantar un ternero bueno un ternero ya no es un ternero es un toro ya pasa que por suerte se ha quedado pequeñito y Paola pues que es una gran luchadora una cerda que a la que tiraron en una granja porque la normativa dice que y muy bien puesto claro muy bien la normativa no hay que cambiarla que el animal tiene que ir al matadero con su propio pie pero la granja lo que hicieron cuando vieron que Paola no podía caminar y subía al camión la cogieron y la lanzaron para la granja y la dejaron allí para que se muriera pero por suerte nos dieron el aviso y fuimos Coquilla a salvarla lleva ya más de un año luchando por caminar que bueno lo que no seguís lo habéis visto que ha tenido está luchando tenía problemas en las vértebras y es que es una muestra de que los animales quieren vivir y que no quieren ir al matadero ni quieren ser explotados ¿no? es que en Paola es una cosa que se ve claramente es una luchadora o sea ella a pesar de que le está costando muchísimo volver a caminar y este y este verano estuvo a punto nosotros pensamos incluso que se moría porque empeoró y ahora de repente otra vez están pensando a levantarse ¿sabéis lo que es? esa cerda con lo que pesa que pesa unos 250 kilos que cuando nos ve a Coquilla que somos sus papis nosotros que somos así de tontaína pero a mí me encanta soy poco ñoño que vamos a hacerle y pero cuando nos ve a los dos humanos que la rescatamos es como su manera de es tan bonito Sergio ¿sabes? cuando entra en su habitación y nos ve está tumbada y nos ve intenta levantarse como diciendo que mira que ya puedo ya puedo ponerme ya aunque sea me siento ¿no? y te lo demuestra y hasta que no se sienta o se pone de pie y no lo demuestra no para eso no es señalar de que quiere vivir y eso no es señalar de que tiene conciencia y que nos quiera hacer ver como diciendo aquí que estoy siguiendo luchando no me dejéis de ayudar por favor pero al final el trabajo que estamos haciendo en el santuario es una tirita una simple tirita ¿no? que para Paola esa tirita es su vida ¿no? pero pero mientras tenemos nosotros esa tirita que hemos rescatado a Paola a Lía cada día están yendo al matadero miles y millones de animales por eso esta lucha hay que conseguir las cosas ya o sea porque mientras nosotros mira soy muy claro mientras estamos haciendo el tonto entre nosotros discutiendo y peleando entre nosotros para ponernos de acuerdo con una cosa que si no yo me llevo la medallita yo lo otro yo esto esto lo otro mientras nosotros estamos haciendo el tonto en las organizaciones a ver quién es el mejor a los animales a los animales están asesinando así que por favor trabajemos ya de una vez todos juntos que cada uno haga ponga el servicio de la comunidad ponga el servicio en lo que mejor se va a hacer si en el santuario tenemos la capacidad de arrastrar a la gente pues nosotros lo que ponemos al servicio es eso el poder de de arrastrar a la gente el que sepa de justicia de leyes esto el que sepa de no sé qué pero trabajemos juntos ya porque si no trabajamos juntos y unidos no vamos a conseguir logros para los animales los animales no pueden esperar bueno yo creo que hay un dicho que no sé si es exactamente así yo soy fatal para los dichos pero dices no podrás salvar el mundo pero si puedes salvar su mundo y habéis salvado 1700 mundos y que no es poquito yo creo que es que es importante hay una pregunta aquí muy interesante que quizá daría para para todo un un desarrollo de un debate de este tipo y es que puede aportarle el feminismo al antiespecismo y el antiespecismo al feminismo Angélica pues pueden aportarse muchas cosas sobre todo si hacemos como acabamos de ver desde el apoyarnos no desde el hacernos daño no desde el machacarnos y que puede aportar el feminismo al movimiento antiespecista pues la crítica al patriarcado y la crítica al androcentrismo que empecemos a valorizar el trabajo de las mujeres que empecemos a valorizar los valores que tradicionalmente se han asociado a las mujeres que uno de ellos es la emocionalidad y precisamente por ser algo que se ha asociado a las mujeres es algo que ha sido despreciado y quienes nos emocionamos ante discursos se nos tacha de pues ya veis la misericordia esta misericordia loca que decía propiedad de mujeres que decía Spinoza o sea el revalorizar todo lo que ha sido infravalorado por ser considerado femenino en una sociedad patriarcal que puede aportar el antiespecismo al feminismo empatía que empatía por todos y por todas aunque no sean de nuestra especie que muchísimas veces le falta al feminismo el feminismo muchas veces es totalmente vamos muchas veces desgraciadamente la mayor parte de las veces es totalmente antropocéntrico es un movimiento que no ve más allá de los problemas humanos de los problemas de las mujeres específicamente pero aunque solo sea por lo que acabo de comentar de que la violencia contra los animales se relaciona con la violencia contra las mujeres aunque solo fuera por una cuestión ya egoísta son dos movimientos que se tienen que tocar que se tienen que ayudar que tienen que tender puentes no me voy a liar mucho más porque si no bueno podría estar aquí toda la noche comentando lo que se pueden aportar pero yo no pienso simplemente en el feminismo y el antiespecismo pienso en todos los movimientos sociales o sea que podríamos hacer la misma pregunta que puede aportar el antirracismo y el antiespecismo o sea todos los movimientos sociales hay un ideal que es el ideal de justicia el ideal de igualdad porque la igualdad no solo busca la igualdad el feminismo busca la igualdad todos los movimientos sociales el objeto político el objeto político será quien sea pero el resultado va a ser la igualdad entre razas entre sexos entre especies entonces es el ideal que propone el ecofeminismo el tender puentes entre todos los movimientos sociales y aquí quiero rescatar un concepto de mi maestra Alicia Puleo que es el de pactos de ayuda mutua que aunque igual nuestra lucha específica no sea la del otro movimiento social igual yo tengo una lucha feminista y una lucha antiespecista pero tal vez no tengo tanto una lucha antirracista o no tengo tanto una lucha ecologista por poner ejemplos bueno pero eso no hace que vaya a machacar tu movimiento todo lo contrario si somos movimientos sociales que están buscando la justicia y que están buscando la igualdad pues vamos a intentar ayudarnos un poquito no ponernos la zancadilla entonces ese concepto me parece que es básico entender que bueno igual tú te vas a dedicar más al tema animal y yo me voy a dedicar más al tema feminista vale pues el enemigo es otro no somos entre las personas que estamos buscando la justicia y yo creo que si alguien quiere que profundice un poco más profundizo pero como no creo que quede mucho tiempo y hay un montón de preguntas ahí aunque me ha venido muy bien para quitarme la mascarilla yo creo que si alguien quiere profundizar más empezaría por leer tu libro porque creo que es una buena introducción en este debate que yo cuando lo leí sales a veces con incluso alguna pregunta más que con la que entras a leerlo pero yo creo que es un ejercicio interesantísimo leer el libro de Angélica Sergio, me gustaría hacer una aportación pequeñita perdona, sí, claro porque me ha gustado mucho y además lo pensé antes cuando enseñaste la camiseta creo que el feminismo una de las grandes cosas que nos ha enseñado es a deconstruirnos en los machismos que nos ha impuesto la sociedad y creo que es una gran herramienta porque el feminismo entró en la sociedad mucho antes que el antiespecismo la deconstrucción que todos hemos tenido que hacer respecto al machismo en el que estamos inmersos creo que puede ser una gran herramienta y un gran ejemplo para el antiespecismo porque es muy paralelo entonces los que estáis muy sumergidos en el mundo feminista podéis ayudarnos mucho para que podamos realizar esos procesos dando un ejemplo porque las similitudes son enormes solo quería hacer esa pequeña aportación no es nada pequeña es corta pero no nada pequeña bueno voy a ir muy rápido para Juan Ignacio cuando el animal pertenece a una persona que fallece la ley obliga a los herederos a hacerse cargo de ellas yo creo que esto tiene que ver con la relación del planteamiento del código civil y creo que había otra también para Juan Ignacio te hago las dos si te parece y luego el resto podemos aportar o podéis aportar si queréis ¿cómo ha sido acogido pan y toros entre el mundo intelectual? ¿has encontrado intelectuales de izquierdas taurinos y qué piensas de ellos? gracias muchas gracias por las preguntas la primera la verdad que no la voy a contestar porque la verdad que no tengo ni idea no soy jurista y verdaderamente no me voy a meter en opinar sobre temas de los que desconozco pero bueno hola he metido el botón hasta bueno esto luego me pasáis la factura y yo no me he quedado preocupado bueno tú disimula no me voy a quitar la mascarilla para que no se me reconozcan en público decía que la primera pregunta la verdad que no no me voy a atrever a contestarla porque no lo desconozco desconozco el tenor literal de la reforma y el calado en ese aspecto concreto y no no voy a opinar ni a dar una en fin una dictamen porque no soy jurista y francamente no tengo ni idea bien con respecto a la segunda sí efectivamente hay una tendencia de de los últimos años y mucho más reciente yo no sé si ha tenido que ver con la publicación de Pan y Toros o no pero sí que he visto he podido ver una aparición de personajes que dicen que son progresistas incluso dentro del propio PSOE si es que alguna vez podemos considerar que el PSOE es progresista por lo menos en determinados temas que defienden la tauromaquia incluso desde desde el feminismo verdaderamente llama mucha atención defienden la tauromaquia desde la ecología desde el feminismo desde la libertad desde el progreso desde la fin la verdad es que es una palabrería totalmente vacía verdaderamente es es verborrea pero bueno el sector de la tauromaquia lleva siglos usando una verborrea como como bueno aprovechando que no han tenido mucha oposición tampoco verdaderamente porque ellos se han encargado de silenciar a los pensadores y las pensadoras en dicabrinar yo lo que sí me gustaría como el micro se ha roto no sé si lo voy a poder hablar más me gustaría dejar también claro una cosa rápidamente en nuestro país existe históricamente una cultura de la protección y de la defensa de los animales y quiero subrayar y quiero que todos os quedéis con esta idea la palabra cultura ¿de acuerdo? ¿por qué digo esto? porque ahora que se habla tanto de que la tauromaquia es un patrón cultural no fue más que porque un gobierno del Partido Popular presidió por la señora Rajoy y con el rodillo porque tenía mayoría absoluta en ambas cámaras se sentaron ahí cuatro taurinos y cuatro del PP y relataron una ley donde dijeron que literalmente la tauromaquia es un bien y tres cultural votos a favor más de 175 votos en contra no hubo el PSOE se abstuvo ¿de acuerdo? esto conviene decirlo el PSOE se abstuvo no hubiera cambiado nada si se hubiera votado en contra porque el PP tenía mayor pero se abstuvo ¿no? con lo cual y esto es el hablamos de 2013 ¿no? entonces se votó esta ley donde bueno pues efectivamente legalmente legalmente porque es así el procedimiento es así la tauromaquia está considerada como un patrimonio cultural que el objetivo era que estuviera amparado por la constitución española que mandata es uno de sus artículos que los poderes públicos tienen el deber de fomentar proteger y subvencionar las el patrimonio cultural entre ellos la tauromaquia ¿no? esta era la campaña del lobby el taurino del lobby agro-méxico para blindarse ¿no? en este sentido bueno pues en mi opinión no es una opinión no es una excentricidad ¿no? está fundamentada en el estudio en el conocimiento y en los datos históricos en España existe del mismo modo una cultura por la protección y la defensa de los animales desde hace muchos siglos ¿no? y yo estoy aquí cuando digo aquí no me refiero aquí sentado en este auditorio sino aquí en este mundo para subrayar cuantas veces pueda y entre cualquier tipo de público esta realidad tenemos una cultura de protección animal que es real y que el objetivo debería ser que fuera reconocida legalmente como la tauromaquia ha sido reconocida legalmente como cultura aquí hay dos vías ¿de acuerdo? se puede hacer una ley que digamos derogue la la de 2013 ¿no? de protección o de reconcimiento de la tauromaquia como interés cultural una ley que lo derogue ¿bien? pero va a ser muy complicado en principio llegar a un equilibrio a un equilibrio parlamentario que permita esa derogación bueno otra vía también es convertir a los derechos de los animales a la protección de los animales en otro bien de interés cultural de modo que sea también protegido y salvaguardado por la constitución española y entre en conflicto con esa declaración de la tauromaquia como cultura ¿no? verdaderamente esto no viene solo de mi trabajo yo recuerdo que cuando y ya termino cuando o sea el micro ha hecho bien en romperse cuando se el tribunal constitucional dictaminó sobre la prohibición de las corridas de dos en cataluña como sabéis todos dictó que era una prohibición nula después mucho que hablar ¿no? porque lo que pasó verdaderamente antes de esa sentencia fue que el partido popular hizo un y el partido socialista también no hicieron una estrategia legal que permitió finalmente que el constitucional dijera no es un patrimonio cultural las comunidades autónomas no pueden legislar sobre este patrimonio cultural que solo puede el gobierno central como digo uno de los votos particulares de un magistrado constitucional que se negó a apoyar esta inconstitucionalidad de la prohibición ya decía en su texto en su voto particular que también la defensa de los animales conformaba una cultura y que por tanto se podía oponer a esta idea de cultura como taurina o tauromática por tanto creo que es muy importante quien me conoce lo sabe que machaco mucho sobre el tema que cada vez que tengo oportunidad lo digo explorar también políticamente esta otra vía de reconocer los imaginais este bono que ha anunciado el presidente del gobierno para cosas culturales que por cierto con gran alegría me he enterado esta mañana que se han excluido los espectáculos taurinos por por insistencia de la vicepresidenta líder de Unidas Podemos lo cual hay que celebrar pero si imagináis que la protección de los animales hubiera estado reconocida como un patrimonio cultural pues a lo mejor se podía haber incluido en ese bono que ese dinero se podía gastar en subvenciones a santuarios en subvenciones a colonias felinas o en cualquier otra actividad cultural en relación con los animales por tanto creo que es muy importante y nada no he respondido a ninguna de las dos preguntas pero he dicho lo que yo he tenido bueno Juan Ignacio permíteme la broma pero ya eres un buen aspirante político si no contestas a las preguntas que te hacen bueno yo creo que 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 la tauromaquia en este sentido yo estoy muy de acuerdo contigo yo creo que están en unos últimos bueno utilizando su propia metáfora últimos capotazos y hay que ser bueno hay que pensar que herramientas utilizar para poder avanzar en que esos últimos capotazos sean cada vez menores yo creo que la herramienta fundamental se basa en trabajar la ley 8.2013 en la que tú hablabas ver de que manera se puede eliminar ese blindaje porque al final esa ley es una ley ad hoc hecha para blindar la tauromaquia y bueno yo lo he hablado muchas veces y creo que también este es un espacio bueno para poder plantearlo yo creo que sabiendo que nuestra sociedad rechaza mayoritariamente los espectáculos taurinos quizás sería el momento de iniciar una iniciativa legislativa popular que saliera desde la propia sociedad civil y que bueno diera pues un golpe en la mesa en el congreso de los diputados llevando a una mesa del congreso una iniciativa legislativa popular que si la que puso en marcha la 8-2013 fueron 500.000 personas ¿por qué no podemos llevarlo con 4, 5, 6 o 10 veces más personas recogiendo firmas para derogar esa ley? y también un detalle ese discurso del PSOE de que las comunidades autónomas no pueden legislar sobre ciertas cosas de tauromaquia que lo utilizan mucho pero luego cuando a nivel estatal le plantea ciertas cosas dicen que son las comunidades autónomas las que tienen que elegirlas nos pasó con la ley de infancia cuando intentamos incluir la prohibición de entrada de menores en espectáculos taurinos y nos dijeron que era competencia autonómica y recuerdo como hace 3 o 4 años presentamos esta misma ley en la asamblea de Madrid en el parlamento madrileño nos dijeron que esto es una competencia estatal y así podemos estar por los siglos de los siglos y amén bueno voy rápido que queda todavía alguna pregunta son como para mí bueno los animales no son cosas se contempla la posibilidad de eliminar su compra y venta en la ley eliminar la visión antropocentrista y a largo plazo está muy bien pero no se cumplen muchas normas básicas de bienestar en mataderos se contempla la posibilidad de inspecciones por favor fomentar la empatía en los colegios bueno muy muy rápido las mataderos tienen inspecciones ya quizá hay que mejorar esa garantía de inspecciones y que bueno nosotros hemos planteado un real decreto que se queda muy lejos quizá del debate que estamos teniendo aquí hoy pero un real decreto junto con el ministerio de consumo para instalar sistemas de videovigilancia en mataderos y de hecho la ley que presentamos hace dos días da un paso más en el que en espacios donde se manipulen animales como por ejemplo en laboratorios también se puedan instalar sistemas de videovigilancia para para controlarlo también otra de las cuestiones de fomentar la empatía hacia los animales en los colegios yo creo que quizá si consiguiéramos esto este debate quizá soraría entidades de protección animal desaparecerían y y tendríamos muchísimos menos problemas ¿no? porque si solo si conseguimos y esto lo decía Fernando Fernández en aquella película ¿no? si solo conseguimos que una generación consiga llegar a esa empatía no lo decía con los animales pero yo lo adapto yo creo que conseguiríamos un avance de siglos ¿no? estamos trabajando en la nueva los desarrollos curriculares actualmente trabajando peleándonos en este caso con el ministerio de 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 educación para intentar incluir que ya lo incluimos el concepto de la empatía pero en el desarrollo curricular y ayer por ejemplo estuvimos hablando también con con el ministerio de universidades para también desarrollar en el espacio universitario concepto ¿no? y el primero es quizá que los menús en estos espacios si tengan una garantía de menús vegetarianos Ismael ¿afecta la normativa nueva a los animales de granja en santuarios? por favor utilizar vuestra influencia en redes para fomentar la empatía en la infancia creo que es la misma persona porque tiene la misma letra o sea que es alguien que sin lugar a dudas el tema de la empatía de la infancia le parece fundamental como nos parece fundamental para todos yo creo que bueno lo que no seguís sabéis que es algo que no tomamos muy en serio también por eso también estamos sacamos los cuentos sabemos sacar los cuentos yo saqué también el cuento del rescate de Tina que trata de una nuestra rescatada que trata de la toromaquia ¿no? ahora en mayo saldrá otro nuevo y bueno estamos trabajando en eso yo creo que ahora en el próximo año vamos a trabajar muchísimo más vamos a ponernos muy en serio con este tema porque es fundamental la otra pregunta no me acuerdo si están incluidos los animales en la normativa en esto bueno plantea tú y que complete que se la sabe de memoria como yo porque al final la hemos trabajado juntos una cosa muy importante que tiene este borrador que se ha presentado es que por fin los santuarios vamos a tener esa figura esa normativa esa que nos rija porque hasta ahora hemos estado regidos por el departamento de ganadería como si fuésemos ganaderos y ahora gracias a esto pues surge esta nueva figura de los santuarios que nos reconoce es que no me llamo yo esto no puedo hablar venga te voy a ayudar un poco a ver es fundamental porque en el borrador del anteproyecto de ley se reconoce a los santuarios como una entidad de tipo específico hasta ahora no a nivel administrativo que desgraciadamente pues bueno tenían había una mezcolanza entre explotaciones granjas de escuela bueno en cada comunidad autónoma se inscribían un poco donde podían pero sobre todo porque se va a establecer un tipo de entidad de protección animal específico con un carácter muy concreto desgraciadamente y debido a normativas europeas que hoy por hoy no podemos combatir no vamos a poder regularlo totalmente fuera de una regulación de ganadería es una normativa superior a la que nosotros podemos aspirar ahora mismo quizá deba ser una lucha futuro que haya que plantearse ir a Europa y pedir un cambio allí pero bueno pues la comunidad europea si es un paso efectivamente es un paso o sea nombrar las cosas darles un nombre las hace reales más allá de la realidad que tuviera física la realidad normativa de que exista un santuario en una norma creo que es importante y que todos tenemos que valorarla a nivel más administrativo bueno la dificultad es mayor pero bueno va a haber avances también que no sé si puedo comentar si puedo comentar vale hemos llegado a acuerdos con Mapa para que les den una característica propia ya no tengan que ser explotaciones sino que tengan bueno les van a llamar refugios para animales domésticos con lo cual aunque parece una tontería pero que en tus papeles no ponga explotación de carne creo que es importante porque es duro cuando estás en esta labor sacar tu documentación y ver explotación de carne explotación de reproducción no va a haber un gran cambio en cuanto a las condiciones de inspecciones y demás que por otra parte no tenemos ningún problema con ellos porque todo se hace correctamente sino que el cambio es conceptual y yo creo y yo creo que todos tendríamos que pensar eso que el cambio en el concepto en la palabra es el primer paso a un cambio social el materializar en una norma a mí me parece alucinante de verdad os lo digo el que se haya podido conseguir que en una institución muy anclada en valores de producción económicos y bueno pues como es agricultura se hayan planteado siquiera el hacer una categoría distinta para los santuarios entonces no es lo que quisiéramos no va a tener el objetivo final pero es un primer paso y tenemos que afianzarlo y tenemos que mirar al futuro y ya os digo el futuro no pasa por normativa española tenemos que ir más lejos y tenemos que ir a Europa Sí, sobre esto la anécdota de lo difícil que fue conseguir que fuera la palabra santuario o sea yo no entiendo además y esto lo sabemos Ruth y yo de la pelea que teníamos con el Ministerio de Agricultura porque no le gustaba esa palabra parece como que dignificaba demasiado o le daba un carácter bueno ellos decían que era un carácter religioso bueno yo no creo que les haya importado el carácter religioso como quizá el carácter moral que puede significar el concepto de santuario y ahí bueno no nos movimos nosotros y se mantuvo el nombre de santuario nos ofrecieron 18.000 millones de nombres pero dijimos si es que se llaman santuarios es que ya existen no vamos a inventar nombres nuevos lo siento tú llámalo como quieras pero el nombre oficial será santuario bueno tengo aquí una pregunta más que se llama ¿cuándo se va a dejar de cazar en los parques nacionales como obliga a la ley europea? muchas gracias sobre todo al santuario gaya ya está prohibido cazar en parques nacionales de hecho ha habido cierto conflicto y fue quizá el primero de las últimas derrotas que ha podido tener el sector cinegético hoy estaban además especialmente enfadados había un vídeo dedicándomelo el director el presidente de la federación española de caza estaba muy 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 enfadado bueno mala suerte estamos acabando ya queda diez minutos y me gustaría que pudierais tener un par de minutos o tres cada uno y cada una de vosotras para poder hacer un cierre una conclusión o bueno una valoración de lo que hemos hablado hemos debatido aquí Angélica por favor bueno la verdad es que yo creo que ya todo lo hemos dicho es algo excepcional que estemos aquí cuando yo cuando yo empecé mi andadura cuando hice el trabajo de fin de carrera que tenía 22 años fue cuando dejé de consumir animales tengo ahora 35 y cuando tenía 22 no me podía imaginar que estuviéramos en este momento estas personas planteando estos pasos y es que yo estoy muy 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 de acuerdo con Ismael en que cada paso es totalmente necesario es fundamental y el debate tan violento que hay dentro del movimiento animalista entre quienes defendemos los pequeños pasos porque sabemos que grandes reformas no van a ser posibles de la noche a la mañana y quienes nos consideran bienestaristas por pretender esos pequeños pasos nos mina la moral nos mina las fuerzas y necesitamos todas las fuerzas unirlas para seguir dando estos pasos que bueno también y además una cosa que tenemos que tener muy en cuenta aparte de esto es todo el unir la lucha en contra de la explotación de los animales con la lucha contra el antropocentrismo que nos lleva directamente a replantearnos toda nuestra existencia en el mundo porque no puedo dejar de mencionar algo que ya pues toda la gente que me que me que me que me conoce está un poco harta de de que lo mencione pero es el tema del colapso ambiental o sea estamos en un punto en el que nos la estamos jugando mucho y y va de la mano con el tema de dejar de explotar a los animales y dejar de creernos como la criatura superior entonces hay que hacer un cambio radical con pequeños pasos porque no nos queda otra pero nos estamos jugando todo así que por mi parte muchísimas gracias por haberme dejado estar aquí hoy gracias 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 a ti Angélica la verdad que me he acordado de lo de de la primera parte de lo que hablabas ahora del frente judaico popular el frente popular de Judea que han hecho los romanos por nosotros se me ha venido a la cabeza eso y creo que esa parodia hace mucho también de lo que pasa en este entorno y de cómo conseguir ciertas cosas y bueno Juan Ignacio nada pues yo insistir en la idea que os he planteado una vez más no cabe el progreso en términos digamos ideológicos o de pensamiento político o de pensamiento social si no supone ir hacia adelante y si no supone un mundo más empático un mundo más abierto a atender a las minorías más desfavorecidas y en este sentido pues el como decía antes los animales están en el último en el último eslabón habiendo muchas injusticias tristemente en nuestro mundo contra grupos los animales son los últimos en todo caso ¿no? y por tanto si oís hablar de progreso y no se contemplan estas cuestiones por lo menos dudad un poquito porque os lo digo así de claro ¿no? decía Martin Luther King que la perfección moral del universo va siempre hacia ampliar los círculos de compasión y de empatía frente a los grupos más oprimidos ¿no? y esta es la definición para mí de progreso ¿no? una perfección moral que va a ir siempre luchando y va a luchar contra el otro polo que es el inmovilismo que es el conservadurismo que es el que nada cambie porque todo cambio va a hacer que pierda mis privilegios y no estoy dispuesto a perderlos y ahí nos hemos encontrado los poderes fácticos de toda la vida que son básicamente la monarquía la iglesia el poder económico etcétera son los que impiden que ese progreso se expanda porque van a perder van a salir perdiendo y finalmente otra frase que desde que la hoy me gustó muchísimo una frase aparentemente sencilla de un escritor afroamericano líder de los derechos civiles en los años 60 James Baldwin que dijo no todo no todo lo que se afronta se puede cambiar pero nada se va a poder cambiar si antes no se afronta por tanto afrontemos la realidad afrontemos esta necesaria lucha y a partir de ahí como se ha dicho en esta mesa muy acertadamente evolucionaremos seguramente lentamente también es muy importante que todos los pasos que se den hacia adelante sean firmes luego no vayamos para atrás y nada muchas gracias mucho éxito a la dirección general de derechos de los animales creo que es muy importante esta institución por primera vez en nuestra la historia de nuestro país esté en el gobierno de España y bueno mucho éxito y mi reconocimiento muchas gracias muchas gracias Juan Ignacio y sí que hay una cosa que habéis planteado antes y me lo ha recordado de nuevo lo que habéis planteado que quizás este movimiento el movimiento de la defensa de los derechos de los animales quizás es el que el que encarna la protección del sujeto del único sujeto que no es capaz de defenderse o luchar por sus propios derechos quizás eso es lo más incomprensible de este movimiento es decir somos el único movimiento que lucha por otro cuando normalmente siempre suelen ser el oprimido o la oprimida la que suele luchar por esos derechos y quizás quizás es esa dificultad añadida lo que hace que bueno que tengamos que superar ciertas ciertas barreras todavía y Ruth por favor bueno yo quiero terminar con una reflexión personal Sergio me ha presentado como funcionaria pero ser funcionaria es un accidente en mi vida yo llevo en protección animal desde que tengo uso de razón prácticamente de forma muy amatera al principio luego después lo tomé ya como una misión personal y creo que es alucinante que ahora mismo la administración esté moviéndose de la forma que se está moviendo gracias a Sergio gracias a la dirección en general y bueno gracias a la iniciativa de Unidas Podemos porque los que hemos estado en la trinchera muchos años y tú lo sabes hemos visto que la administración era un muro contra el que chocábamos una y otra vez se nos trataba de frikis se nos trataba de raritos ¿verdad? perroflautas trastornados bueno ¿qué os voy a contar? visto de cerca es es absolutamente emocionante ver que puede haber en este país una ley no de protección sino de derechos de los animales no sé si somos conscientes de la importancia de este concepto es absolutamente transgresor de hablar de derechos de los animales tanto a nivel jurídico como a nivel ético mirad una anécdota un compañero que es el que está en contacto con Eurogroup el otro día se reunió y los balones que no sé si los conocéis tienen una ley de protección animal alucinante decían ¿qué huevos tienen los españoles? han metido derechos de los animales porque realmente es muy transgresor creo que debemos y el mensaje que han dicho todos los compañeros es aprovechar este momento absolutamente flipante que tenemos ahora mismo hasta hasta el final hasta las últimas consecuencias yo os puedo decir y aquí hablo en nombre de todos mis compañeros de la dirección general que nos hemos dado cuenta de que hay que darlo todo ahora y no tenemos que darlo todo ahora a nosotros tenemos que darlo todo ahora todos los que queremos a los animales en una u otra forma vamos a pensar lo que tenemos en común aunque haya diferencias aunque no tengamos el mismo criterio exactamente vamos a olvidar lo pequeño vamos a ir a lo que tenemos transversal y vamos a lo echar todos en común porque esto es aquí y ahora y no sabemos si se repetirá esta oportunidad apoyadlo por favor gracias después de Ruth me cuesta muy poco o sea muy mucho decir cualquier cosa porque lo suscribo todo al 100% Ismael yo solamente decir que cuando os desaniméis porque nosotros si lo tenemos fácil en el santuario cuando estamos desanimados dame un abrazo allí y no venís más arriba pero cuando os desaniméis solamente mirad como estábamos solo hace dos años no hace falta irse más atrás solo dos años y seguro que os saldrá una sonrisa estamos viviendo en un momento de cambio disfrutémoslo también no paremos pero disfrutemos este momento que estamos haciendo historia y esto no hay quien lo pare vamos a conseguir vamos a conseguir y 29 parecemos del norte de Europa muchas gracias a todos y a todas yo para mí ha sido un verdadero placer estar aquí me hubiera quedado 100 horas más yo creo que que este puede ser un debate interesantísimo a tener más adelante incluso cuando veamos con un poco de perspectiva todo lo que ahora mismo nos está atropellando y lo que se está trabajando muchísimas gracias por estar aquí espero que os haya parecido igual de interesante que a mí y nada y muchas gracias y a disfrutar de la uni de otoño